¿Qué es la jornada de Imágenes? Los que han venido, como la empresa que tenemos aquí, que hoy están aquí con nosotros, Google, Amazon, Alibaba, Social Winners, Vinicius, Spanish Wine o las propias empresas, como digo, Telefónica, El Diario, La Rioja, Emesa y, por supuesto, JIP. Y se me olvidaba el Consejo Regulador de La Rioja. Por ello, doy la felicitación a los organizadores, a los promotores de esta idea, que aunque sé que estamos en su segunda edición, creo que sí que nos hace reflexionar acerca de lo que son las tecnologías en un sector tan importante para La Rioja como es este sector vitivinícola. ¿Quién iba a decir? Por supuesto, hace unos años a las empresas centenarias, a las bodegas centenarias, que hoy íbamos a estar hablando de vender el vino a través de la utilización de las nuevas tecnologías. Y, por supuesto, además, con estos resultados tan magníficos que están beneficiando al sector vitivinícola. Basta con ver el éxito, ahora lo estábamos comentando, el éxito de esta jornada, donde me estaban diciendo que, bueno, pues que las plazas, al ser limitadas, habían sido, bueno, pues enseguida completadas. Como se sabe, y no sé yo quién para venir aquí a decir esto, pero creo que el vino es cultura y que el vino es una forma de vida y que el vino se experimenta, entre otras maneras, también, viniendo a nuestra comunidad autónoma. Pero, como consejera de Desarrollo Económico e Innovación, creo que me tengo que centrar también en lo que significa el sector vitivinícola para nuestra comunidad. Es un sector fundamental en la economía de La Rioja.